No pude quedar con vosotras en un sitio más chungo, ¿eh? O sea, mete hasta miedo. Pues otro vídeo más de detección metálica. Estoy en el río, ya sabéis. Hoy hace un calor que alucináis. O sea, no recuerdo el último día que hizo tanto calor aquí en Asturias. He venido con el traje más ligerito que tengo, pero es que hace tanto tiempo que no me lo pongo que se está como descomponiendo las costuras. Voy a empezar por este tramo del río, que hay una pequeña corriente. No tengo esperanzas de encontrar demasiadas cosas aquí, porque otros años sí que recuerdo que esta corriente está más fuerte y era más común que caer aquí la gente, pero este año está un poco floja, así que bueno, no sé. A ver qué tal se va dando el día. Una porra de perros, para variar. Y unas tristes gafas de sol ahí, tío. Voy a quemar de zona, voy a pedir el coche y voy a moverme. No sé, a ver si un poco más abajo tenemos más suerte, porque aquí ya os digo que estaba vacío, es que ni basura había. ¿Qué pasa, Virgilio? Sí, ¿qué pasa, tío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tío, qué tal? Tío, qué tal? Tío, qué tal esto? ¡No! ¡Ya, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, he encontrado bastantes cosas ahí, lo malo es que justo estaba buscando y hayan llegado otros dos chavales a buscar así que me voy a ir y abajo. Joder, es que he encontrado un montón de gafas y además un pendiente que creo que es de plata creo que es de Touz, ¿no? porque esos ositos creo que es de la marca esa de joyería de Touz Bueno, la verdad es que estoy nadando mogollón hoy. Ya os digo, voy a dejar en el coche todo esto porque llevo la riñonera ya bastante cargada y seguimos río abajo, a ver si topamos algo más. He hablado con estos chavales y me han dicho que ahí abajo no van a llegar así que si todo va bien voy a ser el único que voy a buscar hoy ahí, a ver si hay algo Me tienen mala pinta, tío. Igual sí que sonreíban de verdad y todo. Parece una calidad de pesa, pone que están hechas en Italia por ahí Bueno, os he seguido mirando por esta corriente, a ver si aparece alguna cosa más Vaya heavy, ¿no? Creo que están los cuernos por ahí, o sea, lo que es la funda del cuerno. Buf, me ha costado muchísimo pillarla y está como aún llena de carne o no sé qué es esto, tío. Voy a dejarla por ahí apartada y seguimos buscando por aquí Han aparecido un par de gafas ya. No es mala zona Brutal, tío. Justo a la salida de la corriente, eh. He estado revolviendo por ahí entre las piedras y no he encontrado nada Se rompió el enganche de la correa, si os dais cuenta, falta. Silver... No conozco esta marca de relojes, tío. No tiene pinta de ser muy allá, pero bueno, mola. Hay cosas por aquí. Solo hay que seguir insistiendo, tú. ¡Nos vemos en esa 저 Última! ¡Nos vemos en la健putación! Bueno, después de no sé cuántas horas llevo aquí, hay un móvil ahí, mirad, atender. O sea, esto es increíble, chaval. Parece que no lleva demasiado tiempo aquí. Bueno, normal, porque ya os digo que hoy somos con 40 personas buscando y hay por lo menos los dos chavales que me he encontrado hoy buscan todos los días. No sé si... A ver si está encendido, tío. Agua no la ha entrado, sé, seguro. Es que no quiero... ¿No dejo los botones? Ah, mira, sí, sí. Mira, tiene mensajes de WhatsApp y todo aquí. ¿Os dais cuenta? El último WhatsApp es de hace 5 horas, o sea, que lo ha perdido hoy seguro. A ver si me consigo poner luego en contacto con él. Voy a seguir buscando un rato más. Eso, a ver si se lo consigo devolver hoy. Estaría guay. Venga, vamos a seguir. Vaya sonidos más jartos. Deben ser ranas o algo así. Llevo ya como una hora y media buscando por aquí. No me he encontrado ni unas tristes gafas. Así que yo creo que voy a subir río arriba. Me he encontrado unos chavales que me han dicho que han perdido una GoPro con un flotador rojo. Me imagino que se haya quedado por alguna orilla. Así que ahora de la que subo río arriba voy a ir fijándome. A ver si ve alguna cosa roja por ahí. Le he tomado el número de teléfono a los chavales por si la encuentro de casualidad devolvérsela. Igual aún me queda algo de tiempo para echar un vistazo en otro pozo. Así que ya lo veo ahora cuando llegue al coche. A ver qué hora es. Mascarillas y de todo, pero la cámara de momento ni rastro. Pues voy a dejarlo por hoy. Se me ha hecho tardísimo. En ese último pozo en que hemos estado no he encontrado nada. Pero bueno, el día no ha ido nada mal. Ya veréis. Os voy a enseñar ahora mismo lo que he encontrado. Lo primero, como siempre, es la basura. La tengo aquí toda metida en esta bolsa. Esto lo he puesto como basura, pero bueno, es que es basura. Si hubiera aparecido entero, molaría. Debe de ser hasta antiguo, ¿eh? Una especie de juguete como si fuera un furgón o algo así. No sé. Bueno, latas, más latas, plástico, correas de perros. No sé por qué hay tantas correas de perros este año en el río. En cuanto a lo que voy a conservar, me he encontrado todas estas gafas de sol, para variar. Estas son todas gafas de marcas que no reconozco, la verdad. Hay aquí unas estas que creo que son buenas, tío. No estoy seguro, ¿eh? Y las mejores yo creo que son estas. Lo que pasa es que está un poco rayado el cristal ahora que me estoy fijando. Estas pone que son Ray-Ban y por lo que pesan y el aspecto que tiene, yo creo que son de verdad. Pero sí que están bastante fastididas. Fijaros aquí también en el puente. Tienen como un toque, no sé. También ha aparecido esta cuchara de aluminio, que rara. Fijaros, pone aquí cinzano. Ni idea para qué se utilicera esta cucharilla, pero parece bastante antigua. La he tenido que desenterrar entre las piedras y todo. Este reloj, que marca bien la hora, son las 9 de la noche, aunque no lo podéis creer. Se le ha roto el cierre, supongo que por eso lo perdió. Este pendiente de Tous, que es de plata. Y he comprobado que esto es de verdad, por lo menos aquí pone Tous, aquí detrás. No sé si lo veis. Y eso, imagino que sea de plata, aunque no veo la marca, ¿eh? Pero si es Tous, yo imagino que esta gente haga solo pendientes de plata y eso. Este pantalón lo he cogido porque es una S y yo creo que a Alba le puede molar. Es un pantalón corto bastante chulo. Y lo más espectacular del día, sin duda, este teléfono, que funciona. Aún no me han llamado, que es lo que me extraña. Tiene un WhatsApp de la madre, de hace 7 horas. Y me imagino que se llame Beatriz, porque en Aliexpress la están llamando Beatriz. Voy a cambiarme y mientras me cambio, a ver si me llamo por teléfono. Y si no, lo saco de ahí y veo si podemos hacer una llamada de emergencia o algo y hablar con el propietario. ¿Vale? Pero voy a cambiarme de ropa, que ya estoy bastante harto de estar tan hundo. Voy a abrirlo para que sea más cómodo. A ver qué teléfono es. Es que la verdad es que no tengo ni idea. A ver si tiene algunos datos de contacto, algo detrás de la funda, que hay veces que ponen cosas. No, es un Xiaomi, creo, ¿no? Es un Xiaomi... Pero ni idea, vamos, no sé qué modelo es esto. A ver si de casualidad está sin bloquearse. No. No sé qué hacer. Voy a probar 1, 2, 3, 4, a ver. No. Pues nada, no la voy a liar. Bueno, a ver si en el número de emergencia... Información de emergencia... Información de emergencia... Mira. Mira, 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 mira... Están todos los contactos aquí. Menos mal, tío. Alguien que lo hace. Muy importante poner los contactos de emergencia en el móvil, ¿eh? Que muchas veces me encuentro teléfonos y... Es que sin esto, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a llamar a su madre, que es la última que le escribió un WhatsApp con mi teléfono y a ver si me contesta y podemos dar con la tal Beatriz esta. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Eres la madre de Beatriz? Sí. Es que me encontré en su teléfono y estás en contacto con la gente. Ah, ya. Y funciona, es que no sé, como se le ha caído al río ya. Venía con una funda estanca y funciona, funciona perfectamente. Ajá. Es que, ¿sabes qué pasa? Que están allí en Asturias. Yo vivo en Madrid. Entonces, lo que puedo hacer es llamar al novio, vamos, que tiene el teléfono y que se ponga en contacto contigo y a ver cómo... Vale. Vale, muchas gracias. Nada a ti. Gracias, eh. Hasta luego. Se supone que me va a llamar ella o el novio de ella ahora. Pero, ¿por qué me cuelgas? ¿Sí? Eh, hola. Mira, es que me ha llamado mi madre que te has encontrado en mi móvil. Sí, sí. ¿Cómo te lo puedo volver hoy o cómo hacemos? ¿Y nos dices dónde vamos ahora a por él? Eh, os mando la ubicación a este teléfono, ¿vale? ¿De dónde voy a estar? Vale, venga. Claro. Al final los chavales estos están bastante lejos. Me he venido a mitad de camino más o menos. He quedado con ellos aquí. Y bueno, ahora a ver lo que tardan, tío. Me dijeron que tardaba unos 20 minutos así. No pude quedar con vosotras en un sitio más chungo, ¿eh? O sea, mete hasta miedo, dirán estos. Toma. ¿Qué tal, tío? ¿Dónde te compraste? No, en el medio de la corriente. ¿Qué caíste con la cara, me imagino? Eh, bueno, me tiré porque volcaron. Había un perrillo y fui a por el perro. Ah, ¿sí? Y es que ni de coña. O sea, sobre todo que funciones, ¿sabes? ¿Perdiste algo más, de casualidad? No, no, no. Ah, vale, vale. Contré gafas de sol y tal. Y yo qué sé, pues acaso. Me llamo a mi madre y digo que casi no puede ser. Bueno, pues ya está. Estaba comiendo algo porque me estoy muriendo de hambre. Son casi las 10 de la noche. Y eso, súper agradecidos a estos dos chavales. He estado hablando un rato con ellos. Serían de Madrid y habían venido aquí a pasar unos días. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos el próximo viernes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!